¡Pichí! ¡Pichí! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Estás volando! ¡Estás curado! Eso parece. Lo has hecho bien. He tenido suerte. No, no te rendiste. ¡Ah! Cómetelo todo, Pichí. Tienes que reponer fuerzas. ¡Pedro! ¡Mira! ¡Pichí se ha curado! ¡Muy bien! ¡Pero no hace falta tanto jaleo! Deja de quejarte. Solo quiere darte las gracias. Tú me ayudaste a encontrar la Artemisia que le salvó. Así es. Conozco todos los secretos de las montañas. Hablando de secretos, ¿no crees que los amigos no deberían tenerlos? Pues, supongo que no. ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! Entonces me contarás tu secreto. ¿Qué secreto? El que escondes en el bosque. No escondo nada en el bosque. Venga. No se lo diré a nadie. Te lo prometo. Heidi, déjalo. Si fueras mi amiga, no me harías preguntas. Y si vas a darme la tabarra todo el día... Mejor que te quedes aquí. ¿No te vas con tu amigo? ¡Ay, no! A Pedro nunca le dura mucho el enfado. Tengo que ir al pueblo. ¿Quieres venir? ¿Al pueblo? ¿Pensaba que no te gustaba ir? Con el hacha así, no tengo más remedio. Buenos días, Juan. ¡Ah! El viejo. Vienes pronto este año. Aún no es otoño. Mi hacha necesita un arreglo. Así es. Puede que sea necesario cambiar la hoja. ¿Ah, sí? ¿Y con quién tengo el honor de hablar? Soy Heidi. Un placer, Heidi. ¿Qué va a hacer? ¿Va a poner la hoja en el fuego? Y la golpeará con el martillo. ¿Qué clase de herramientas usa? Pues... Si atosigas a Juan con tus preguntas, no podrá trabajar. ¿Por qué no paseas por el pueblo mientras arregla mi hacha? De acuerdo, abuelito. ¡Hasta luego! Juan, ¿cuánto crees que vas a tardar? Estoy segura. Ayer debimos de estar muy cerca cuando vimos a la nieta del ogro. Nunca encontraremos ese sitio. Seguro que yo puedo. El bosque es muy grande. ¡Eh! Era en el cruce de caminos. Para encontrar el tesoro, tenemos que empezar por ahí. De acuerdo. Vamos, no perdamos más tiempo. ¡Teresa! Ven aquí, por favor. Espérame. No tardaré mucho. Ese pastorzuelo se pasa el día en la montaña. Su tesoro no se moverá. ¡Abuelito! 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 Tengo que ir a ver a Pedro o no seré una buena amiga. ¿A la pradera? ¿Tú sola? Ni hablar de eso. Abuelito, por favor. Pedro es mi amigo. Y ahora me necesita. Confía en mí. De acuerdo. Gracias. ¡Abuela! ¿Heidi? ¡Ayúdame! No me digas que has encontrado otro animalito. ¡No! ¡Es Pedro! Pedro. No tardaré mucho, dijo. A lo mejor hay comida en ese tesoro. Es que tú solo piensas en comer. Y vuelve pronto para que pueda hacer las entregas o verás. Recuerda lo que pasó la última vez. Sí, madre. Sí, lo prometo. ¿Qué pasó la última vez? No es asunto tuyo. Venga, vámonos. ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Eh? ¡Eh! ¡Date prisa! ¡Corre! Teresa, Guilla y Carlos van a buscar tu tesoro. ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Ese era tu secreto? ¿Tienes un tesoro en el bosque? Sí. Así es. Y si lo encuentran, será por culpa tuya. No habrían sabido dónde buscar si no me hubieras seguido al bosque ayer. Yo no te seguí y no sabía que tenías un tesoro. Por eso los amigos no deben tener secretos. Si me lo hubieras contado, no habría pasado. Está bien. Puede que la culpa no sea tuya. Pero, ¿qué voy a hacer ahora? Podemos engañarles. Tu abuela y yo hemos tenido una gran idea. ¿Podemos descansar? Si no, me voy a desmayar. Cómete una rosquilla. Oh, ya no me quedan. Teresa se ha comido la última. Oh, ¿niñas? Qué oportunos. ¿Seríais tan amables de traerme unas hojas de espinaca? El huerto está ahí. Esperad. Nos encantaría, señora, pero tenemos un asunto importante entre manos. Hoy tampoco cenaré. ¿Qué más da? ¿A quién le importa una pobre anciana ciega como yo a nadie? No podemos dejar que se muera de hambre. Sería terrible. Está bien. Lo haremos. Qué maravilla. Gracias. ¡Quieto, Guille! ¿Qué estás haciendo? Pues, recoger espinacas. Eso, son ortigas. ¿Qué? ¡Adiós! Vamos, pequeñín. Ahora te toca a ti. ¡Pichí! ¡Pichí! Gracias, Pichí. Teresa y los demás no andan muy lejos. Vamos, Heidi. Te enseñaré mi tesoro. Gracias, Pedro. Estoy deseando verlo. Y prometo no decírselo a nadie. Sigamos. Falta poco. Vamos. No hay que perderles de vista. Ve tú primero. De acuerdo. Ya está. ¿Crees que habrán picado? Seguro que sí. Un tesoro es mucha tentación. ¿Lo comprobamos? ¡Sí! ¡Ya vienen! Guille, vamos. No, no puedo. ¿Qué pasa con el tesoro? Tengo hambre. Estoy cansado y me pican los brazos. Yo no sigo. Vale, tú te lo pierdes. Nosotros nos vamos. ¡Vamos! Pedro, es aún más bonito de lo que decías. Déjame que te lo enseñe. Déjame que te lo enseñe. Así que ahí es donde Pedro esconde el tesoro. Qué raro. Está muy lejos de su cabaña. Está claro. Sabe que nadie lo buscará por aquí. ¡Pastorzuelo! ¡Danos tu tesoro! Dilo más alto. ¡Danos tu tesoro! Mira, deben de ser ellos. ¿Y si es una trampa? O peor, el monstruo del lago. ¿Qué monstruo? Los monstruos no existen. ¿Y si les esperamos fuera? Ni hablar. No pienso volver. No estoy asustada. ¿Qué ha sido eso? ¡Corre, Teresa! Ha faltado poco. ¿Qué ha sido eso? Ha sido otro monstruo. Pues ese monstruo da poco miedo. Es un monstruo bueno. Es como niebla. ¿Has oído eso? Son Pedro y Heidi. ¿Ellos son el monstruo? Pues claro. Nos han engañado. Podéis reíros, pero os estamos esperando aquí fuera. ¡Estáis atrapados! ¿Crees que se van a quedar de verdad? Claro que sí. Y Teresa es muy tozuda. Puede esperar semanas. Incluso años. Es mejor que no salgamos, Pedro. No me gustan las peleas. Tranquila. He oído que esta cueva tiene otra salida. Esperemos que no sea una leyenda. Pichi, Pichi, ¿dónde estás? Si no está aquí dentro, significa que está fuera. ¿Puedes verlo? No, pero... ¡Espera! Aquí se le oye mejor. La salida es por ahí. Bien, vámonos. ¡Oh, mira! Un diente del monstruo del lago. ¿El monstruo del lago? ¿Es un monstruo de verdad? Solo es una broma. ¿Lo quieres? Es un fósil. ¡Oh, gracias! Es bonito. ¡Porrique! ¡Es un viejo! Sí, sí! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡Yá! ¡Suscríbete! ¡Es un agrado! ¡Suscríbete! No era una leyenda. La salida existe. ¡Pichi! ¡Vamos! Me alegro de haberte enseñado el lago. ¿Crees que de verdad existió ese monstruo? Sí, pero cuando conoció a tu abuelo, se asustó y abandonó la cueva. Me alegro de que no pudieran encontrar tu tesoro. ¿Sabes? No es solo el tesoro. Tengo un escondite secreto. ¿Te gustaría verlo? ¿De verdad? Eres mi amiga y quiero enseñártelo. Me gustaría ver su cara cuando descubran que nos hemos escapado. ¡Guille! ¡Me has asustado! ¿Qué hacéis aquí? ¿Tú qué crees? Esperar a Pedro y a Heidi. Pero si ya no están. ¿Cómo dices? Se han ido a su escondite secreto donde está el tesoro. Acabo de verles. ¿Entonces ya no están en la cueva? ¿Han ido a por el tesoro y tú no les has seguido? Por supuesto que no. Quería daros la noticia. ¿Qué noticia? Pues que este no es su escondite secreto. ¡Ah! 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 Primero. ¡Oh! Sí, duermen durante todo el invierno. Oh, entiendo. ¿Y qué hay de los jilgueros, como Pichi? Ellos no. Vuelan al sur buscando climas cálidos. ¿Y las marmotas? Ellas también hibernan. Ahora están acumulando provisiones para el invierno en su madriguera. ¡Guardan provisiones como nosotros! Espero que los Keller tengan miel. Ya veremos. ¿Crees que me darán algo por esto? Un fósil. Tal vez. Se lo diremos a la señora Keller, pero no te hagas ilusiones. No es la persona más simpática del pueblo. ¿Puedo ir a saludar a la abuela? Puedo preguntarle si necesita algo del pueblo. De acuerdo, pero deprisa. Yo seguiré y nos encontraremos en la tienda. ¡No, Abuelo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Carlos! ¿Eh? ¿Quieres venir a jugar? No. Tengo que preparar la clase. Pronto empezará la escuela otra vez. Bueno, mira lo que tengo. ¡Genial! ¡Eh! ¿Quieres cambiarlo? Me gustaría quedármelo. ¿Qué me darías a cambio? Espera. A ver, ¿qué te parece esto? ¿En serio? ¡Hala! Gracias, Carlos. ¡Eh! ¿Y yo qué? También quiero algo. Podría darte esta piedra lunar. Es muy bonita. Gracias. Pero solo si antes me traes algo especial. Quédate tu estúpida piedra. ¿Seguro que no quieres nada, abuela? Solo tu visita, tu sonrisa y oír tu voz es lo único que quiero. Toma. Llévate algo de pan antes de irte. Pero... está duro. Oh, pequeña. El pan es muy caro. No puedo comprarlo cada día. Tengo que ir, mi abuela. Vendré a verte cuando regrese. Y te traeré pan de hoy. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Lo siento, Pedro! ¡Mira lo que has hecho! ¿Qué estás haciendo aquí? Voy al pueblo con mi abuelito. Necesitamos comprar provisiones. ¿Tú quieres venir? Debo preparar la leña antes de que llegue el invierno. Pero voy a ir más tarde. ¡Qué bien! ¡Los veremos entonces! Bueno, viejo. Por estos objetos te puedo dar dos kilos de harina, tres kilos de carne seca, un litro de aceite y un kilo de habichuelas. ¿Y un poco de miel? Y un poco de miel. ¡Buenos días! ¡Hola, Heidi! Ahora le daré los víveres, viejo. Señora Keller, ¿podría darme un pan a cambio de mi fósil? Por este fósil no te doy ni una migaja de pan. Pero es un fósil muy bonito. Y mi pan es todavía mejor. Lo siento. Espérame un momento fuera. No tardaré. Buenos días, Heidi. Buenos días, Teresa. ¡Qué fósil más bonito! Sí, es bonito. Pero sin valor. Tu madre no ha querido darme una barra de pan por él. Mi madre no tiene ni idea. Yo puedo cambiártelo. ¿Sabes dónde encontrar pan? ¡Claro que sí! Ven conmigo. Bueno, ¿vienes? ¡Vaya! ¿De quién son esos panes? De todo el mundo. Puedes escoger el que quieras. ¡Este! Parece delicioso. ¡Gracias, Teresa! La abuela estará muy contenta. ¿Tienes lo que necesitas, abuelito? Sí, Heidi. Ya puede llegar el invierno. Hasta tengo algo de miel. ¡Qué bien! Yo también tengo algo. ¿Eh? Un buen pan. ¿De dónde lo has sacado, Heidi? Del horno comunitario. Pero no lo he cogido. Teresa me lo ha vendido. ¿Vendido? ¿Cómo lo has pagado? Le he dado mi fósil a cambio. Vaya, el sello de Barbel. Esa pequeña sinvergüenza te ha dado un pan que no le pertenece. Vamos, tenemos que devolverlo. Yo sé lo que me digo, Juan. El pan estaba aquí, enfriándose. Alguien debe haberse lo llevado por error, Barbel. Todos conocemos los sellos de los demás. Es imposible. Alguien lo ha robado. Tranquila. Lo encontraremos. Oh, la harina es muy cara. No puedo permitirme perder mi pan. Tu pan está aquí. ¿Viejo? Este es mi pan. Seguro. Cualquiera lo sabría. Lo siento mucho. Yo no lo sabía. Seguro que sí. Ladronzuela. Por favor. Heidi ha cometido un error. No lo sabía. Quédate con tu pan y olvidémoslo. ¿Qué? Yo no me lo quedo. Lo ha tocado con sus manos sucias. No lo quiero. Ahora, págamelo. ¡Págamelo! Está bien. Puedo darte harina. ¿Y tener que hacer todo el trabajo otra vez? Creo que no, viejo. Prefiero recuperar mi pan. Pero creo que tu nieta debería pagar por su delito. Yo no lo he robado. Teresa me lo ha cambiado por mi fósil. Me lo ha vendido. ¿Teresa? ¿De qué estás hablando? Yo te creo, Heidi. Oh, abuelito. Miente. Lo ha robado. ¡Ya basta! Heidi no es una ladrona. Y lo probaremos. Abuelito, preguntemos a Teresa. Buena idea. Vendremos luego a vuestra casa a aclarar esto. ¡Eh, Carlos! Mira lo que tengo. Vaya, qué bonito. ¿Puedo quedármelo? Quizá. ¿Qué me darás a cambio? Y no quiero una de tus estúpidas piedras. Espera. Ahora vuelvo. ¿Qué te parece esto? Sí. No, no está mal. ¿No tienes nada mejor? Esta es mi mejor mariposa. Vale. Está bien. Hasta luego. Teresa. ¿Sabes qué es tu fósil? Pues, ¿el diente de un monstruo? No. Es un Bactritida. Un cefalópodo de concha recta. Lo que tú digas. ¿El diente de un monstruo? ¡Ah, mira! Un diente del monstruo del lago. ¿El monstruo del lago? ¿Un monstruo de verdad? Solo es una broma. ¿Lo quieres? Es un fósil. ¡Oh, gracias! Es bonito. ¡Eh, Carlos! ¿Puedo ver tu fósil? Pastor Zuelo, me has asustado. Lo siento. El fósil que te ha dado Teresa, ¿puedo verlo? Si quieres. Es un cefalópodo. Creo que ya lo he visto antes. Dime dónde está tu lugar secreto y te lo dejaré ver. Nunca. Vale, pues basta de mirarlo. Queremos hablar con Teresa. ¿Con Teresa? ¿Por qué? Le ha vendido un pan de barbel a Heidi. Un pan a cambio de su fósil. ¡Tonterías! ¡Teresa nunca haría eso! Puede que Heidi sí necesite ir a la escuela para aprender a comportarse. ¡Ah! Traed a Teresa inmediatamente para preguntárselo. Teresa, aquí está. ¿Le has vendido un pan de barbel a Heidi? ¿Qué? No, claro que no. ¿Qué? ¡Sí lo has hecho! ¡Te has quedado con mi fósil a cambio! ¿Y qué iba a hacer yo con un fósil? No lo sé, pero... Lo prometo. Yo no he vendido nada. ¿Qué os había dicho? Teresa no miente y no es una ladrona. Teresa, escúchame. Si cuentas ahora la verdad, se lo explicaremos a barbel y habrá acabado todo. Pero yo no he hecho nada. Y no tengo el fósil de Heidi. Dejé a mi hija en paz. Vámonos. ¡Eh! ¿Dónde estabas? Te he estado buscando por todas partes. Eh, ¿qué ocurre? Todo el pueblo cree que yo he robado el pan de barbel. Teresa me ha engañado. Me ha vendido el pan de barbel a cambio de mi fósil. Y ahora no dice la verdad. ¿Tu fósil? Pues creo que sé dónde está tu fósil. ¿Estás seguro? ¿Puedo ir con Pedro a buscar mi fósil, abuelito? Seguro que todo el mundo lo entenderá cuando lo vean. No te meterás en un lío. Por favor, abuelito. Está bien, pues. Nos veremos en casa de barbel. Y no tardéis. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que distraerlo. ¿Tienes alguna idea? Sí, la tengo. ¡Eh, Carlos! Pastor Zuelo, ¿y ahora qué quieres? Nada. He pensado que te gustaría saber que he visto una mariposa muy bonita. Naranja, con el borde de las alas blanco y negro. ¿Qué? ¿Una Vanessa de los Cardos? Bueno, sea lo que sea, voy a atraparla. No, si yo lo hago primero, Pastor Zuelo. ¡Gracias! ¡Carlos! ¿Estás ahí? ¡Carlos! No es de las raras, Pastor Zuelo. Es un almirante rojo. No tienes ni idea de nada. Es hora de que vuelvas a la escuela. ¡Carlos! Te he dicho que prepararas la clase. ¿Has estado barriendo el suelo? ¿Heidi? ¡Carlos! ¿Me has oído? Tienes cosas que hacer. Bueno, voy a dejarte barrer, Carlos. Tengo que irme. ¡Carlos! Le dije a Dete que no dejara a la niña con usted. Barbel, no estamos hablando de esto. Tenemos que saber si Teresa ha engañado a Heidi. Eso es lo más importante. ¡Abuelito! ¡Hemos encontrado mi fósil! ¡Oh! ¡Mi... ¡Mi cefalópodo! ¡Ladrones de tesoros! ¡Carlos! Lo tenía, Carlos. Bueno, esto no prueba nada, ¿verdad? Mira, ahí están. Seguro que lo tienen. ¡Eh! ¡Eso es mío! ¡Teresa me lo ha dado! ¿Qué está pasando aquí? Creo que Teresa va a tener que explicarnos algo. Creía que ya había quedado claro, viejo. No, de ninguna manera. Responde, Teresa. ¿Dónde crees que hemos encontrado esto? No... No lo sé. ¿Eh? Pero tú me lo has dado. ¿Es eso cierto, Teresa? ¿De verdad has vendido mi pan por esa piedra? Teresa, será mejor que digas la verdad. Dime, ¿has sido tú? Sí, he sido yo. ¿Pero por qué, Teresa? Quería darle a Carlos algo para su colección. Así pensaría que soy buena amiga. Lo siento. No pensé que causaría tantos problemas. ¿Pensaste que robar no causaría problemas? Bueno, ha sido solo un malentendido. Los niños ya sabemos cómo son. No es ningún malentendido, señor Keller. Ha robado el pan de Barbel y ha dejado que Heidi se llevara las culpas. Es inadmisible. Así que, ¿por qué no le devolvéis un pan a Barbel y le pedís perdón a Heidi? ¿Un pan? Esto solo ha sido una chiquillada. Teresa, no quería... Por esta vez, un pan y una disculpa servirán, Alda. Y creo que Teresa tiene suerte de que el viejo no pida nada más. Aquí tienes, Barbel. Sentimos mucho todo lo que ha pasado. ¿No tienes nada que decirle a Heidi? Lo siento mucho. No debería haberlo hecho. Me he equivocado. Gracias. ¿Qué pasa con mi fósil? Heidi y Pedro me lo han robado. El fósil es de Heidi. Ella no ha robado nada. Yo también te pido disculpas. Toma, ya que lo querías tanto. Gracias. Vamos, Heidi. Volvamos a la cabaña. La próxima vez, aseguraos de no culpar a una niña inocente. ¡Ah! ¡Ah! Gracias, Heidi. ¿Eh? ¿Cómo nos has oído? No hemos hecho ruido. He notado ese olor a pan recién hecho que has dejado en la mesa. ¿Dónde lo has conseguido? Es una larga historia. Abuela, espero que disfrutes del pan. ¡Ah!